Polémicas imágenes de Danie MC quemando el drill. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que quiere trasladar Danie MC? Hemos estado con él y ha sido muy claro. ¿Quieres saber cuál es la respuesta de Danie MC? Pues no te pierdas la próxima cita con nosotros el sábado. Aquí, en Boco Boco. Danie MC. ¿Qué es el drill? Literalmente viene más bien por lo que es el bombo, orichi. No, no tengo miedo, absolutamente no. Y yo creo que ya pasaríamos a términos como... pasaríamos a términos oficiales.